Te viene todos los días con la misma pelea Wow, 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 wow Y tú no te mereces que él te trate mal Yeah, 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 yeah Y por eso hombre tú iba aquí contra quien sea Wow, 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 wow Pero él no lo vi y no te sabe valorar Yeah, 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 yeah Te invito al club, que bailando se ve el dolor Vente a bailar Yeah, 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 yeah Y esta canción va directa a tu corazón Latinagual, Latinagual Me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Oh, Latinagual Me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Oh, yeah Sin malo en el amor, destruí corazones Dime si tú quieres bailar, girl Yo siempre fui sincero, adiós que me perdones No te vayas a enamorando No te enamores, mami, que mañana es de viajar No te vayas a enamorando Pero esta noche, pero esta noche voy a hacer tu pena olvidar Dime si tú quieres bailar, yeah Te invito al club, que bailando se ve el dolor Vente a bailar, yeah, 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 yeah Y esta canción va directa a tu corazón Latinagual, Latinagual Me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Oh, oh Latinagual Me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Latinagual, me encanta cuando tú te portas mal Latinagual, me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Latinagual, me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Latinagual, me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Latinagual, me encanta cuando tú te portas mal Todo el mundo te tiene que mirar Latinagual, no vayas a cambiar Wow